El Calvario, así es como se conoce a esta parada obligatoria en la romería de San Cayetano, se encuentra a la salida de la aldea en dirección a la Rambla de Hualchos, cerca de la Antigua Era. La tradición nos dice que todo aquel que acierte a colocar en la repisa una de las tres piedras que se lanzan de espaldas, contraerá matrimonio en un breve espacio de tiempo, lo cual es celebrado por todos los acompañantes como parte indispensable de la fiesta del 7 de agosto.